...para el chukis, el bonsai, para el tortas y el famoso Adrián Toluquita la Bella, como siempre presentes. Así que, vamos a bailar, ha llegado el momento de bailar este tema, este tema que ya lo habían sacado, no más si no más que el grupo lo sé, y ahora, no más si no, si vamos a descansar el esencial, no más si no, para la gente que ya me está acompañando, el esencial para todas las niñas lindas que hoy están presentes. Vamos a bailar el tema que nos dice, vamos a bailar el tema que nos dice, se llama La Cumbia de la Inconforme, vamos a iniciar a bailar. El rey de la Cumbia de la Inconforme, empezando a llamar a Moisés Hernández. ¡Vamos a iniciar esa noche! ¡Esa noche les desea para Karina! La gente de San Lorencito, de Palticueva, ¿quiere? ¡Ahí nos va! ¡Esa noche se llama La Inconforme! ¡Venga, con favor! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Venga! ¡Llega el famoso Cosmos! ¡Activos TBC! ¡Llegaron los Gisalitos, Bolsa, Yemayá! ¡Llega el Choco! ¡Aquelitos de los Vidos! ¡Aquelitas, Yemayá! ¡Yo te lo soy de ser! ¡Siempre y para siempre con quien! ¡Yemayá! ¡Oh! ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¡Ritmo! ¡Ahora! ¡Llegaron la banda seguidora! ¡Llegaron los Gisalitos, yemayá! ¡Llegaron los Gisalitos, yemayá! ¡Aquelitas, Yemayá! ¡Llegaron los Gisalitos, yemayá! ¡Llegaron los Gisalitos, yemayá! ¡Ay no travieso maya, el chino! ¡Pichamango el Gabo! ¡Siempre, siempre, siempre con quien! ¡Llegaron! ¡Llegaron los Gisalitos, yemayá! ¡Pegando el sabor! ¡Vice Sangurita Sadeo! ¡Vice Mándome a mí! ¡Y a Vise Arranes! ¡Mólicos originales! ¡Para el Prus! ¡Ese Pink y Pablo Chot! ¡Danirito! ¡Ese Pink! ¡Toda la vida, toda la vida, niños sin amor! ¡San Andrés, Santa Puebla! ¡Esa noche nos acompaña! ¡Esa noche conmigo! ¡Llegando un sexo! ¡Y mi típico, semejamos igualados! ¡Vamos a los aquellos que vengan y reyes risando! ¡Esa noche para el Lobo, Che Mojada! ¡Pueño, te hemos marido! ¡Pueño, te hemos marido! ¡Pueño, te hemos marido! ¡Siempre, siempre, 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 siempre conmigo! ¡Yemayá! ¡Venga, sí, con sabor! ¡Para mi chamaco, el mixer! ¡Otro cachito para mi chamaco, el mixer, Ándeles! ¡Adiós! ¡Llegó la gran familia sonidera! ¡Llegaron los gaibos, loco! ¡Todo el excelencioso Adilera! ¡Brothers, loco! ¡También es el B-16! ¡Llegaron la tremenda Jessy! ¡Su chiquita Mari! ¡Prinza, loco! ¡Y toda la onda chula! ¡Venga, gozados! ¡Llegaron los gaibos, echando la vuelta! ¡Haciendo la prenda brillante! ¡De que prenderan las hijas y se lavaran a co! ¡Llegaron los gaibos, ronca! ¡Avencillo! ¡Llegaron los gaibos! ¡Llegó todos y un locumadía! ¡San Felipe del progreso! ¡Y esa vieja! ¡Viene para! ¡Y va! ¡El daño! ¡El tío! ¡El luz! ¡El texer! ¡El papo! ¡Puro! ¡Todo se mataron siempre! ¡Se prepararon siempre! ¡Yemayá! ¡Venga, qué sabor, dice! ¡Adelé! ¡Escúchala! ¡Llegó el famoso Scrappy! ¡Todos los bebés locos presentes! ¡Bebé en lobo! ¡Ajá! ¡Vicina Rosa es la flor! ¡Saludo con procesador! ¡El saludo se para mi gran amor! ¡Al ritmo! ¡Al ritmo del pueblo! ¡Selito rico! ¡Esta noche para Gloria y para mis hijos! ¡Maité y Diosa! ¡Esta noche presente! ¡Continamos! ¡El rey del sabor! ¡Yemayá! ¡Esta noche continuamos, amas y caballeros! ¡Cuidado con la presencia de la bandicipación! ¡Lleva allá! ¡Orruquita! ¡La bella! ¡Y que bella! ¡Bienvenidos! ¡Gracias!